¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para mostrar nuevamente, para hacer una nueva toma de contacto o una descripción de estos destornilladores de la década del 90 que el amigo Matías estuvo mencionando. No sé si son exactamente estos a los que él se refería pero bueno, por la descripción y la calidad da la sensación de que estamos hablando de lo mismo. Estos destornilladores están conmigo desde principios del 90, o sea, ya conté la historia varias veces pero bueno, la refrescamos un poquito. Estos juegos de destornilladores yo los compraba generalmente antes de ingresar o cuando salía del industrial, la escuela técnica donde yo iba, me quedaba de paso una de las calles de Morón, al lado de la vía, al lado de la estación y vendían cuadras y cuadras de herramientas, montañas de llaves francesas, montañas de pinzas, había que saber elegir, hacer una toma de contacto, saber, sentir, ver cómo se comportaba en la mano y créanme que he comprado muy buenas herramientas que hasta el día de hoy tengo. Ya obviamente no trabajan como estos destornilladores que algún día me tengo que dar a la tarea de bajarlos y limpiarlos y guardarlos como corresponde en el baúl de los recuerdos pero tengo un jueguito que ya guardé en el baúl de los recuerdos dado que de vez en cuando estos destornilladores salen a despuntar el vicio y cumplen alguna tarea están en el mismo estado que como dije hace más o menos 30 años bueno, mango de acetato verde con varilla pasante un tope para golpe, que estos nunca han sido golpeados bueno, venían 6 en el blister, 2 Philips, 4 planos siendo el más grande 5.16 x 8 pulgadas o 8 milímetros x 200 milímetros pasábamos a una medida de 1 cuarto x 6 pulgadas después teníamos el pH 2 x 100 milímetros el pH 1 x 3 pulgadas o 75 milímetros y estaba el plano de 1 cuarto x 6 pulgadas o por 150 milímetros que era este era un elenco bastante completo era una época donde predominaba mucho lo que eran los destornilladores planos en menor escala se trabajaba con Philips yo bueno, tengo en este caso dos juegos estas son dos unidades exactamente iguales la misma calidad quizás alguno un poquito anterior dado que si observamos vemos que el mango de 1 es un poquito más grande y podríamos estar hablando de dos juegos distintos los destornilladores dado que bueno, los dos son verdaderamente buenos este quizás de la primera hora le puse un pedacito de manguera de carburador porque recuerdo que los usaba para poner a punto los motores de dos tiempos que venían con una corredera en la plaqueta y el destornillador entraba a través del volante magnético por algún agujero o bondo como decíamos en aquella época un agujero ovalado los italianos vieron como son y bueno, para que no se produzca ningún tipo de magnetización y se pegue hacia los costados y sea fácil el ingreso y el ajuste y la posterior regulación de la plaqueta yo le había puesto un pedacito de manguera de carburador que bueno, evitaba la imantación y se podía apretar fácilmente cosas de aquella época cosas que uno hizo casi inconscientemente o buscando una solución a un problema a una dificultad que quizás estaba pasando bueno, estos los compré el primer juego que compré de estos fue para llevar al industrial a la escuela técnica donde bueno, recibí críticas a mansalva de mis compañeros dado que bueno, por ahí como dije varias veces manejaban la calidad vaco la calidad celestial bueno, había algún fe los de PH y estaban los amigos que trabajaban con destornilladores del colegio pero bueno estos eran considerados como una porquería en primera instancia por ser chinos en segunda instancia por ser cuadrados y por el punto fundamental que como dije alguna vez no estaban aislados o sea, se podía trabajar muy bien en lo que es mecánica pero quizás para la electricidad no eran del todo buenos porque si estábamos trabajando en un borner en un borner, llamémosle a donde va conectado un cable ya sea en una térmica ya sea en un enchufe no con este porque es demasiado grande pero es para ejemplificar y estábamos poniendo corriente en la punta nos íbamos a encontrar con que obviamente el mango no estaba aislado pero yo siempre digo que más aislación tenemos para trabajar mejor obviamente no hay que estar en contacto con la electricidad pero yo he trabajado con pinzas sin aislación con estos destornilladores sabiéndolo trabajar no hay ningún problema en mecánica a mí me han dado un resultado muy bueno la verdad que se han pagado solos como quien dice como dije algún día los tengo que bajar y guardarlos limpiarlos bien y guardarlos dado que son como un un recuerdo una joyita estuve buscando en alguna otra ocasión conseguir algún juego de estos y bueno me resultó difícil me etiquetaron en algunas publicaciones que quizás llegué tarde a comprarlos porque ya se habían vendido bueno notarán que tengo en principio tres juegos o sea esto cada uno de estos destornilladores de 5'16 por 8 pulgadas si hablamos en pulgadas corresponde a un juego distinto o sea he ido comprando y los he ido usando en el taller y verdaderamente me han dado un resultado bárbaro han atravesado mucho tiempo mucho trabajo conmigo quizás debería haberlos limpiado para la vocación pero la idea es mostrar un poco la historia de estos destornilladores que habíamos hablado a través de comentarios con este amigo que que dijo hay unos muy buenos destornilladores no sé si los conocés yo los tengo creo que estamos hablando de lo mismo con los años salieron llegaron algunos de algunos destornilladores muy parecidos muy parecidos pero con el mango de acetato rojo ya no era lo mismo ya no era lo mismo algunas puntas se se rompían los phillips se rajaban bueno no en el mango si en las puntas la dureza del acero ya no eran tan buenas los de la primera hora como dije son estos han pasado de todo conmigo bueno en el canal hay un videíto que yo hice con una foto que encontré de mi primer tablero mi primer tablero de herramientas y ahí van a poder ver que están que están estos hice un video describiendo una foto de mi primer tablero así que nada el recuerdo a estos destornilladores que verdaderamente en mi experiencia han salido muy buenos para lo que es mecánica han trabajado muy bien si tiene una marquita en el tope para golpe llamémosle es porque se ha caído jamás les he pegado creo que nunca le he pegado un destornillador con un martillo no pasa no hago esas cosas a veces sería sencillo agarrar un destornillador y destrabar algo de un golpecito pero no prefiero levantarme de lo que estoy haciendo e ir a buscar un cortafierro es una manera de cuidar y querer las herramientas así que bueno nada los amigos los memoriosos el amigo Miguel que me etiquetó en alguna que otra publicación de estos destornilladores se acordará de toda la historia pero bueno nada la quería refrescar creo que vale la pena son unidades muy buenas verdaderamente trabajaron a la par de un serestal de un serestal de época y bueno pasamos en limpio las medidas las vamos a decir en milímetros 8 por 200 6 por 150 6 por 100 pH 1 por 75 pH 2 por 100 y me está faltando que no agarré que no agarré el plano de 5 por 75 medida muy útil en aquella época lo tengo el destornillador simplemente bueno no lo agarré pero es un plano de 5 por 75 muy útil en aquella época para desarmar lo que era carburadores sacar chicleres en fin han atravesado montones de cosas conmigo y bueno conservan un lugar bastante especial en el taller como dije al principio de vez en cuando los utilizo simplemente para despuntar el vicio obviamente con el paso del tiempo uno ha adquirido ha tenido la suerte de progresar y poder comprar herramientas y hacer toma de contacto y todo lo que ya conocemos pero bueno estas herramientas que podían haber entrado en el segmento chinitas que enamoran les dedico estos 10-15 minutos y bueno espero que el video sea de su agrado y quizás algún amigo le arranque una sonrisa dado que han marcado una época estos destornilladores con el tiempo con el tiempo ya más acá en los 2000 2000 algo en algunos todo por 2 pesos que le había quedado el nombre ya la convertibilidad era otra se podían encontrar algunos jueguitos de este mismo tipo pero ya destornilladores más chiquitos quizás la varilla ya no era de 5 milímetros 6 milímetros 8 milímetros quizás eran más chicos que tengo dando vuelta alguno que otro que si bien son buenos han servido pero no son lo que fueron estos así que el recuerdo a estos hermosos destornilladores les mando un saludo y los espero en la charlita no? Gracias.